hola andy buenos días buen día buen día bien bien y tú qué lindo guau cuánta gente ya conectada hola buen día chicas buen día estela qué lindo buen día roberta voy todas las chicas ya conectadas cómo estás bien bien y tú bien por suerte muy bien con un poquito de frío pero bien ay qué rico aquí amaneció fresco pero aquí adentro es como no puedo tener el aire por el sonido está un poco caliente calientito pero aquí estamos en otoño ya con un poquito más de frío aquí estamos en primavera qué lindo bueno acá otoño viste que vamos cambiando hola hola a todas qué lindo qué lindo verlas bueno cuéntame qué vamos a hacer hoy vamos a contarles a las chicas vamos a hacer un mini recetario sí guau qué bonito vamos a utilizar los dicots precioso esta es la portada únicamente vamos a hacer la portada porque no alcanzamos a hacer todo pero mira este es el interior pero no al caso está bien está bien se ve perfecto sí 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 tiene varios está perfecto qué bonita colección qué bonita colección y mira lo que tiene aquí aquí tiene un pequeño clic con el que tú puedes estoy de este lado acá no hay problema no hay problema aquí mira tiene tiene la tabla tiene un clic donde tú puedes agregar tu receta qué bueno qué buena idea y eso es lo que vamos a hacer hoy me encanta me encanta hola diana buenos días un besito hola diana buen día creaciones de yus nuestro proveedor en méxico exacto exacto divina bueno cuéntame materiales a utilizar vamos a dar un pequeño bueno entonces espera vamos a poner este un girar la cámara amor únicamente la puedo bajar eso lo bajaron un segundo entonces está la ponemos baja la nomás que no hay problema ah perfecto pensé que ya está ahora más hola danca yo voy saludando a las chicas buenos días mira esta perilla ya está poniendo todos los materiales en en los mensajes así que este lo pueden copiar de ahí ya no se los vamos a ir por pasando mira vamos a utilizar el craft blue perfecto vamos a utilizar estos chips decorativos vamos a utilizar estos acrílicos perfecto el aborio el leaf green el silver la extra fuerte muy bien este molde de mosaicos que está divino que me encanta sí y eso es decir que también está súper dulce divino una de las hojas de paz de casa granada es esta la que tiene el plato y es bellísima sí ya la traigo recortada para que no perfecto genial entonces cuando tú me digas comenzamos cuando tú quieras cuando tú quieras no comenzamos yo estoy saludando a todas las chicas que están ahora aquí las chicas son estos perfecto es el dfldc 53 que son los dicas correspondientes a la colección de casa granada comenzamos bueno silvia lópez nos va diciendo buenos días buenos días buenos días las chicas bueno mira para para iniciar yo ya traigo una tablita es una tabla de mdf es delgada ya la traigo en iniciar pegar la parte de abajo que viene siendo esta anterior solamente vamos a hacer la portada la parte interior vamos a realizar la parte de arriba se preguntarán por qué están estas perforaciones bueno porque hice mis perforaciones de este lado al como cuando estás haciendo un proyecto no sabes dónde va a terminar inicié haciendo las perforaciones aquí pero lo quise dejar para que vieran ustedes cuando tienes algún de un pequeño detalle un errorcito lo puedes solucionar aplicando un poquito de la modeling paste lo aplicamos y ya con eso cerramos los los agujeritos donde tuvimos el error ok perfecto entonces nuestro siguiente paso es ya tengo mi hoja recortada y vamos a le vamos a ir haciendo a las chicas mientras que vayan compartiendo un live que vayan etiquetando un amigo para ganar pizza box mira está omar por ahí las está saludando hola omar hola omar las está saludando a todas las chicas como siempre así que compartan para agarrar hoy regalaremos otra pizza box estantería va regala otra pizza box nosotros vamos a anunciarla así que bueno al final vamos a saber quién fue la afortunada y la voy a tomar un poco de micrafo si perfecto la voy a lo voy a aplicar sobre mi base con un pincel hola blanche buenos días buenos días por aquí buenas madrugadas por ahí buenas tardes por otros lados ah gracias omar aquí voy acabo y remando remando te cuento que me gusta sellar mis trabajos después de que terminemos de pegarlo me gusta mucho sellarlo porque es una manera de proteger el papel cuando vamos a utilizar otros medios y con que los ellas este con esta con esta misma con el cráfilo la misma cráfilo perfecto bien bien me gusta la idea yo sé yo por lo general con barniz pero pero está buena es otra opción y yo me gusta ir dando distintas opciones a a todos besos amor y les dice omar por ahí de eso sumar uh libelu otra compañera cómo estás anabel un besito enorme maravilloso ese proyecto que ha hecho libelu con la colección provence que belleza añesca buenos días hola cómo estás sin ni buenos días para sellar una vez con un poquito mi pincel y tomo un craft glue si la voy a aplicar una pasadita ligera perfecto mira nos saludan desde chile cecilia hola cecilia buenos días saludos chicas cuantos comentarios cuántas chicas conectadas carlos filipi que está por aquí también hola hola maría después les comentaré cuando terminemos el aire claro que sí danca buenos días tesoro bueno ya tengo listo mi pasta mira voy a saludar a fabi que está por aquí fabi cómo sigues a nuestra fabi querida te quiero mandar un beso enorme sé que te has recuperado que estás mejor así que bueno prontito prontito te tenemos con nosotros silvia paso rápido mi pistolita mi amor si si mira tenemos a mila correa por aquí hola mila buenos días cómo estás qué lindo que nos acompañen cecilia lascano silvia moura que ha etiquetado un montón de compañeras para que se lleven la pizza box libelu gracias a ti laura ramírez good morning desde california buenos días leticia cecilia listo vamos a dejarlo un poquito por un lado en lo que termina de secarse mira yo utilicé uno de los mosaicos de casa granada si estos estos tres ya los tengo adelantados solamente traigo uno para quitarlo para que vean cómo lo hice bien perfecto vamos a comentar que el molde que el molde que el molde que usaste te parece el terminado los fabricaste con polvo cerámico verdad sí sí polvo cerámico el código es fs doble cero tres mira gracias chicas todos nos ponen que la colección es hermosa gracias y lo pueden percibir son los que están en esta en esta parte de abajo en la parte inferior son los que vamos a colocar ok ya tengo mi pieza voy a utilizar los alegros estos tres tonos y este más para darle el plus el cilio ok entonces voy a colocar un poquito de cada uno hola mari mari nos saluda hello hola mari mila 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 mari mari murro nos estás a murro nos estás a ok hola 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 también está ok hola también está cristina también hola a todos muy bien muy bien tengo aquí mis acrílicos Diana nos va poniendo los códigos del silver radical KLA02 Fabi Bonilla que está por aquí también hola Fabi hola hola voy a tomar un pincel redondo lo voy a humedecer un poco en agua y voy a ir tocando con la puntita del pincel voy a ir cargando un poquito de cada tono y lo voy a ir lo voy a ir aplicando como un tipo acuarela un tipo wash voy mezclando los tonos voy mezclando los tonos es algo muy sencillo pero al final da un terminado muy bonito muy bonito claro y la idea aquí es que no he definido propiamente cada una de las de las líneas del de los mosaicos y no que he dejado que se vean como difuminados que bonito voy a tomar una toallita voy a retirar un poco voy a retirar un poco para ganarse la pizza box compartan en line Diana nos sigue colocando los los nombres de los códigos de los alegros que ha utilizado listo perfecto muy bien ahora voy a utilizar un pincel plano es de cerda suave pero está seco no lo hemos humedecido voy a cargar un poquito puede ser gesso puede ser acrílico bien color blanco color ivory pueden utilizar el aborio hay que comer más poquito retiro el exceso y voy a cepillar un poco bien cargo retiro un poco y cepillo el exceso perdón cepillo la pieza nos saludan desde España hola hola entonces ya tenemos el mismo el mismo terminado el mismo acabado y aquí están ustedes van a definir el tono si quieren que quede un poquito más colorido un poquito más deslavado que es lo que nos da el blanco el aborio o el blanco y ya está así creo que este ya está seco voy a realizar las perforaciones por el otro lado una perforadora una perforadora una perforadora vamos a iniciar con nuestra composición Silvia perfecto vamos a ir colocando nuestras piezas ya tenemos a Filomena por ahí hola hola a Roberta todas las chicas van compartiendo muchas gracias chicas mira de esta manera vamos a ir colocándolo los dos vamos a ir pegando mira te cuento que María Pilar te dice Andy que le encanta como explicas cada paso de lo que haces ay muchas gracias muchas gracias tenemos Alicia Vargas que nos dice buenos días desde Lima Pelú mira voy a utilizar mi cola extra fuerte para pegar los mosaicos para pegar los mosaicos mira Mid L Art nos dice que los colores de las pinturas son completamente idénticos a los de la colección es verdad todo está fríamente calculado exacto se ven padrísimos ¿verdad que sí? bueno padrísimo en México es bien que se ve bien algo muy bonito algo que te gusta mucho exacto que se ve bonito claro que sí guay dirían en España ustedes como en su visita te admira mucho tus trabajos y que eres una maestra excelente así que Rita muchísimas gracias por el mensaje muchas gracias muchas gracias y a ver tenemos aquí un pedido de Omar a ver las chicas las admiradoras de Omar que están todas por ahí nos está pidiendo una lluvia de corazones para Andy que se lo merece así muchas gracias lluvia de corazones una vez que esté pegado vamos a tomar una esponjita puede ser esponjita de las que utilizan para lavar los platos únicamente la lavan con jabón y con un poquito de cloro le quitan todos los residuos que puedan haber quedado toman su esponjita y la van a le van a aplicar ya sea un poquito de gesso o un poquito del mismo del agorio vamos a hacer una mezcla de los dos también no hay problema vamos a cargar un poquito nuestra esponja mi esponja está seca voy a retirar un poquito el exceso y lo que voy a hacer es voy a integrar mi papel con el con con la maderita perfecto y voy a dar unos pequeños golpecitos un ponciadito con esta esponja y voy a ir difuminando de esta manera no 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 se ve la división entre la madera los los mosaicos el papel claro vamos a unificar todo a integrar y al mismo tiempo voy a aplicarle un poquito todo alrededor de la tablita mira qué bonito va hermoso hermoso porque integras todo perfectamente ajá la verdad que queda muy bonito sí bueno está magela por ahí que te manda besos también hola hola leticia que también nos dice que le encanta esa colección es que es preciosa y da para muchas cosas si valeria roce nos manda una lluvia de corazones uy se ha caído un vamos a poner un poquito más y al mismo tiempo por el otro lado también vamos a ir mirando un poquito lo que viene siendo el interior claro la tapa interior y si te fijas no desentona para nada sí claro que no se ve un poquito desgastadito silvia lópez que te vuelvo a decir que le encanta como explicas tomando en cuenta cada detalle gracias mi paisana ok ya está lista nuestra nuestra tapa diana que nos manda un montón de corazones desde méxico ok para pegar mis mis daicos ya los tengo aquí elegidos adelante un poquito en pegarle pequeños trocitos de cartón para darle un poquito de dimensión ajá para hacer diferentes niveles entonces voy a comenzar presentando mi trabajo haciendo mi composición y después voy a iniciar con a pegar cada una ok bien perfecto más o menos esa es la estructura que estuve porque hice mi tarea tengo que presentar increíble te pones de tus redes sociales ahí para los talleres en facebook así que muchas gracias por compartirlo gracias compañera de creativa del equipo de diana creaciones de jules compañeras miren algo así vamos a iniciar a pegar perfecto muy bien de tiempo muy bien voy a utilizar mi pistolita para para que no tengamos caídas perfecto mire danca ya te dice que ya luce maravilloso verdad que sí muchas gracias danca la verdad que luce espectacular esta es una buena opción silvia para las que no son muy este muy amantes de los moldes o que se les dificulta un poquito por el tiempo si quieren hacer un regalito tienes que ser rápido entonces esto nos ayuda muchísimo tenemos un muchas alternativas con con estampería con con sus productos para que nosotros podamos este eficientar el tiempo no claro que sí nos falta un poquito nos dice que siempre es un placer verte trabajar con esta colección que le recuerda tanto a la infancia si es una colección que la verdad que linda muchas gracias hola pati pati está por ahí también la pati la patita maría rosa que dice amo estampería nosotros también seguro que nosotros también claro mira vamos a ir acomodándole un poquito de más de volumen aquí mismo aquí mismo ustedes mientras están trabajando van a ir viendo cuánto más necesita diana te dice si ya ocupaste los cartoncitos de tu caja pizza quien me pregunta diana fíjate que es lo que anoche estaba preparando mi material y me estaba riendo porque dije le voy a enseñar a Omar que ya utilicé por fin los cartones pero pero no quise destruir la caja todavía no quise destruir la caja pero próximamente la guardamos también claro dije dónde voy a colocar mis productos pero próximamente próximamente buenos días nos dice buenos días tenemos tenemos a susana flores que nos dice me encanta es muy delicado el diseño me el proyecto muchas gracias gracias charito buen día una de mis alumnas qué lindo buen día mira estoy colocando diferentes piezas no son igualitas idénticas a a las de a las del proyecto porque no tenía algunas de ellas pero para que vean que se puede claro que sí buenas tardes la luna sendosa nos dice buenas tardes buenas tardes para ti también un montón de corazones para el proyecto de andy que la verdad que está quedando increíble gracias andy te dice haciendo cosas hermosas como siempre hermosa silvia un beso fuerte gracias abrazo casa granada una colección bellísima muchas gracias fabi gracias fabi gómez muchísimas gracias por tu lindo mensaje también este este pequeño mosaico no sirve para hacer un poquito de de dimensión y al mismo tiempo también nos decora claro adriana rodríguez nos dice hola hermoso hola muchas gracias buenos días otra silvia bella gracias muchas gracias caterín buenos días para ti mira diana nos pone aquí los dikart que es el tfl de c53 están preciosos preciosos la verdad cuéntame este andy en méxico donde los pueden conseguir a los materiales con diana mk en creaciones de jules perfecto mira voy a utilizar un poquito de estos pero de cora tip chip perfecto que son divinos a mí me encantan sí y a mí también me encantaron bueno yo les voy a contar mientras tanto que aquí en uruguay todas las colecciones de estampería las tenemos en taller pinceladas que también es el representante exclusivo en estampería en el uruguay así que pueden encontrar no solamente casa granada sino todas las colecciones y materiales así que se pueden comunicar y encontrar todos los productos ahí y por los de cora tip chips le damos un poquito más aún más de dimensión estamos dando un poquito más de se ven más capas más capas ajá ajá mira olivia te dice hola andy hola ol hola hola pati hola paty hola pati tenemos olivia también que nos manda saludos de guadalajara méxico Ah, otra de mis alumnas. Hola, hola. Silvia nos dice buongiorno desde Italia. Qué lindo. Silvia Bergamesco desde Italia. Elisa nos dice buenos días a todos. Buenos días. Pati Casay que nos dice cómo estamos, bellas. Bien, Pati, por aquí, ya con otoño y ustedes por ahí con primavera, pero bueno. Muy bien, por suerte. De verdad que hace mucho calorcito por acá. Claro que sí, mira, tenemos Artística Ivonne también que pone en su Instagram, le puede encontrar todos los... Gracias, Ivonne. De Creaciones de IJU para encontrar todos los proyectos, todos los materiales, perdón, para el proyecto que está haciendo Andy. Así que no tienen excusas para no copiarlo o hacerlo al gusto de ustedes. Mira, voy a tomar un pedazo de gaza. Sí. Es gaza de la que utilizamos este... Sí. ¿Gaza para curación? Exacto, de curación, perfecto. Mira, Rita te dice guau, que se ve hermoso. Muchas gracias. Mónica nos dice qué bello que se ve. Ana, buen día, Ana, Heleno, desde Portugal, un beso enorme, siempre acompañándonos. Hola, Ana. Tenemos a Pilar, que también está desde Lima, Perú, te dice qué belleza. Muchas gracias. Tenemos a Lucía también. Hola, Moni. Compartiendo por ahí, para todas que se puedan llevar una pizza box, recuerden que al final va a estampería a sortear una pizza box como todos los lunes. Cristina, Isabel, nos manda un montón de corazones. Extrañas trabajar haciendo tus proyectos. Danca, si es para mí, sí, extraño un poco no estar haciendo mis proyectos, pero ya en breve hago yo uno de los míos. Ok, les voy a colocar aquí los productos que estoy utilizando, las pinturas. Sí, por favor. Ahora voy a tomar un poquito del silver. Voy a amediar de nuevo mi pincel redondo. Pargo un poco. Me voy a pasar por todo el contorno. Gracias, Katherine. Qué lindo mensaje. Felipe. ¿Le vas esfumando un poquito de color alrededor, Pati? Sí. Y de esta manera sacamos un poquito más el proyecto, la composición. Le damos más dimensión porque estamos dando un poquito de profundidad. Perfecto. Mira, Sarita está por ahí. Hola, Sarita. Buenos días, mi amor. Hola, Sarita. Has hecho unos proyectos preciosos con Casa Granada. Libelu ha hecho unos proyectos muy bonitos con Casa Granada. Bueno, todos, porque he visto proyectos hermosos. Ay, te extraño. Muchas gracias, Danca. Ya, 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 prontito me toca a mí. Otra va a dirigir el vivo y yo voy a trabajar. Gracias, Filomena. Un beso enorme. ¿Por qué? No, no estoy cansada. Estoy dirigiendo y, bueno, son mis primeros como directora. Y, viste, que estoy quieta porque estoy leyendo. Excelente, excelente directora. Bueno, no, 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 excelente no, pero. Sí, porque no hemos fallado. Hacemos lo que podemos. Voy a utilizar un poquitito mi historita. Igual no les voy a contar. Me cuesta un montón no estar trabajando, ¿eh? Ya me tenía ganas en el proyecto. Sin amor, prendela tranquila que yo, este, ya te anulo el volumen. Este, me cuesta, cuesta, sí, estar sin, sin, sin hacer nada. Pero, bueno, las compañeras del equipo, que son maravillosas, tienen que lucirse sus hermosos proyectos también. Así que, bueno. Pero ya, ya, ya voy a hacer uno también para ustedes. Aquí también ya está llegando la colección que venía un poquito demorada. Y, pero, bueno, ya, ya está en puerto. Así que en unos días ya la tenemos. Gracias, Silvia. Bien, mi amor, dime. Les voy a mostrar cómo podemos decorar también el papel con el encaje. Ese stencil es bellísimo. Si bien no es de Casa Granada, es de Provence, ¿verdad? Es de Provence, sí. De la colección Provence, y yo lo tengo por aquí. Está en silencio K5G492. También está bueno mostrarles que se puede utilizar este mezclado con los papeles de una colección. Y este en silencio o molde de otras que quedan preciosas. Todas se complementan. Así es. Lo pueden. El proyecto lo apliqué en la parte del frente. Pero después dije, bueno, lo voy a aplicar también en el interior. Para que vean que tiene también, es muy versátil. Genial. Voy a tomar un poquito de pastita. ¿Qué pasta estás utilizando? La modeling paste. Ay, qué lindos los mensajes de esta superdirectora. Uy, no, 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 no. Tanto no, tanto no. Hacemos lo que se puede para el equipo. Porque eso es lo importante. Ay, director increíble. ¿Vos por qué me querés, amigo? No, para ser mi segundo, vamos a ir mejorando. Prometemos mejorar. Y prometemos hablar en inglés en breve. Que ya estamos estudiando inglés. Pues, ahí sí que pueden llegar a reírse. Así. Con mis pronunciaciones. Pero bueno. Aplicamos la pastita como si estuviéramos untando mantequilla al pan. No estuviéramos embeternando un pastelito. Amor, estás usando la modeling paste, ¿verdad? Pero, ¿podemos tener alguna otra opción? Si no tuviéramos la modeling paste, podríamos usar la cream paste. La cream paste también, sí. También. Y podríamos usar la heavy body paste también. Sí. Que queda blanco. Cualquiera de las tres, ¿verdad? Que estaría este... Se podrían usar perfectamente. Sí. Bárbaro. Pues, tiramos y mira qué precioso queda. ¿Te animas a subirlo un poquito? Espera que voy a agrandarte un poquito la cámara. Y si te animas a subirlo... Ah, sí. Bellísimo. Perfecto. ¿Sí? Increíble. Sí, sí, sí. Creo que se merece una lluvia de corazones, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, chicas? Voy a utilizar un poco mi pistolita. Perfecto, perfecto. De maestra de ceremonia, ¿es verdad? Se parece raro, ¿verdad? Bueno, pero ahora sí. Así miran un proyecto y yo les voy contando. Gracias, mi amor. Libelu, te admiro. Yo también a ti. Tus proyectos son increíbles. Claro que aprendemos todas, claro que sí. Quedó lista, Silvia. Les voy a explicar cómo hice el interior. Sí, vamos, porque mira, recién son y media para casi menos 20. Tenemos un tiempo todavía, así que me gustaría que te tomaras el tiempo para explicarles cómo has hecho la parte interior. Sí, mira, aquí quedo ya, esta es mi portada. Esta está conformada por varias, estas son las dos capas de la tapa, la tapa y la parte de atrás son de MDF. Hice mis perforaciones, agregue estos arillos, agregue su moñito y en la parte interior hice algunas hojas, algunas divisiones con cartón, con un cartón, es metálico, color plata, para que nos coordine con el silver que utilicé. Y le hice unos pequeños bolsillos, utilizando algunas hojas del pad, el pad de casa granada. Estos vienen en los dicots. En la dicot. Ajá, únicamente le hice la perforación, le agregue el listoncito. Aquí hice un pequeño bolsillo. Igual apliqué el blanco por todo el contorno para unificar la base del papel color plata. Perfecto, o sea que todas las partes del cartón, entonces le pusiste todo blanco alrededor a todo, digamos. Sí, todos los integré, exactamente. En esta parte de aquí utilicé un papel que trae granadas y trae unas flores y este es un pequeño recorte que yo tenía por ahí de una receta. Entonces lo que pueden hacer es que pueden agregar cuantas hojas ustedes deseen. Claro. Pueden pegarle sus recetas, claro, que no van a caber mil recetas, sino las recetas que tienen preferidas, las recetas de familia, las que le dio la abuelita, la mamá, la tía. Este es como un buen detalle, por ejemplo, para una despedida de soltera o para un matrimonio que esté iniciando. Entonces les das ese detalle especial con esas recetas que tienes de familia, ¿no? Perfecto, y las pueden ir enganchando ahí, me parece perfecto. Puedes ir agregando las que quieras. Si no le quieren poner cartón, igual también pueden utilizar los pads. Claro. Los padtería y pueden ir agregando las hojas. Mira, esta es otra hoja también que me encanta, que está preciosa. Y la que tiene la jarra. Y este ya tiene, ya tiene este. Como para que mi vida. Ajá. Mira, esta es una composición también de otra hoja de otra colección y le agregué una granada. Perfecto. Aquí este es el cartón que utilicé. Es color plata. Le agregué un bolsillo también de cartón y le puse otra cenefa, también de las de casa granada. Sí, claro que sí. Y le agregué un recorte de una receta. Ajá. Mira, aquí también, Silvia. Aquí apliqué directamente el, ¿se lo ven por ahí? El stencil. El stencil. Mira qué hermoso se ve. Sí, sobreplateado se ve increíble. Le agregué unas pequeñas granadas. Y aquí está mi recetito. Ya, este es otro. También este es de otra colección. Le agregué cenefato. Exactamente es lo que decíamos que podíamos mezclar de alguna otra colección que tengamos y queda precioso también. Sí, este es una muestra de que pueden utilizar todos los recortitos. Claro que sí. Que nos van quedando. Todos estos recortes, no los vayan a tirar. Todos estos nos pueden servir para hacer bolsillos. Mira, por ejemplo, este que es de esquina. Claro. Y aquí le pueden agregar sus recetitas. Ahora, esta parte de aquí. ¿Verdad? El bollón me encanta. Cómo queda la de bolloncito ahí con la tapa. Me encanta. Mira, esta es una tabla. Es una tabla de clip. Bien. Y las que se utilizan en oficina o en los restaurantes. Y aquí pueden agregar la receta que vayan a realizar ese día. Las puedes agregar aquí. Yo la decoré con esta, con esta tablita ética que también viene en una de los moldes. Y mira, también puedes, puedes ponerlo así. Mientras tú estás cocinando. Y lo puedes ir mirando perfectamente. Queda detenido. Ajá. La verdad es que se veía bonito por aquí. Y también la parte de atrás está decorada. Y también tiene todo su. Sí, la verdad, Andy, que está súper útil porque está bueno que podamos hacer proyectos utilitarios. La verdad que a mí, a mí, en lo personal, me encanta realizar cosas que sean utilitarias. Y creo que Casa Granada merita este, justamente eso, de que se pueden hacer un montón de cosas sumamente utilitarias. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer un bolsillo? Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer un bolsillito? Pues, algo sencillo. Toman su pedacito de papel. Mira, Magela, te dice precioso. Muchas gracias, Magela. También hermoso. Todas, las chicas, todas realmente te están diciendo, pero mensajes realmente muy bonitos y muy práticos. Muchas gracias. Es una ternura. Miren, hacemos dos pequeños, dos pequeñas pestañitas. Cortamos aquí. Sí. Te dicen hermoso y delicado. Gracias por compartir, Fabio Bonilla. Andrea Blanco te dice qué bonito. Hola, André. Muchas gracias. Miren, chicas. Qué lindo, cuántos lindos mensajes. Muchas gracias. Miren, este ya es un bolsillito. Súper sencillo. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Bien. Entonces, pegan estas esquinitas. Y ya tenemos aquí. Bellísimo, seguimos leyendo. Muy bello proyecto. Hermoso. ¿Cuántas chicas? Mara también por aquí te dice bellísimo. Muchas gracias, chicas. Miren, ya rápidamente ya tenemos nuestro bolsillo. Increíble. Clelia te dice bello. Un recetario muy original. Muchas gracias, Clelia. Muchas gracias. Artística Ivonne te dice hermoso y veloz. Tal cual. Pues es que. Son todas veloces. Ya lo traía. Ya hice trampa porque ya lo traía un poco avanzado. Bueno, no importa. Pero si tienen alguna duda, ahora es más bueno. Resolverte inmediato. Por la bella colección. La verdad que increíble. Vamos a hacer un pequeño repaso con lo que usaste. ¿Te parece, Andy? Claro que sí. Pues, estén atentas que se viene la ganadora de la pizza box, ¿eh? Así que hacemos el repaso de materiales. Hacemos el recuento. Exacto. Utilicé una pieza de MDF de 24 por 15 centímetros. Que sería una medida a 5, a 5, le diríamos. Apliqué un retazo de esta hoja, la colección de Casa Granada. La recorté y la pegué con el craft blue. Después le di una capa del mismo craft blue utilizando un pincel húmedo con un poquito de craft blue para hacer, para utilizarlo como un sellador. Sellamos nuestro papel. ¿Por qué? ¿Por qué es importante sellar? Porque voy a utilizar pintura, voy a utilizar pegamentos, voy a utilizar un poquito de pintura plata para darle un poquito de dimensión. Entonces, es preferible que nosotros preparemos nuestro papel para ello. También sabes, Silvia, a mí también una de las ventajas que tenemos cuando utilizamos un sellador es, si tenemos guardado nuestro proyectito por ahí y le cae polvo, entonces no deteriora nuestro papel. Tomamos una toallita húmeda y lo limpiamos, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas que nosotros podemos proteger nuestro trabajo. Una vez que ya sellamos, podemos secar, pudimos aplicar un poco de nuestra pasta, ya sea la modeling paste o la clean paste. La modeling paste o la que tengamos. Exacto. Ya tengo en el agua mi stencil, pero utilizamos un stencil de Provence. Sí. Que es de encaje. Que viene siendo este. Que es de 492, que es el que usamos. Que viene siendo este. Lo pueden utilizar también para su portada. Lo pueden utilizar para la parte de frente. Yo aquí le apliqué un detalle. Después de eso, empezamos a hacer nuestra composición con nuestros daicos. Perfecto, los daicos le vamos a decir que es el DFL DC 53, que son los daicos de la colección de Casa Granada. Y empezamos a organizar nuestras piezas. Perfecto. Y le aplicamos un poquito de dimensión con un poco de cartón en la parte de atrás. Mira, me faltó ponerle la cuchara, Silvia. Pero, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Ajá. Aquí va una cucharita. Aquí va una cucharita. Le pusimos un poquito de cartón en la parte de abajo de los daicos para hacer dimensión. Por eso tenemos diferentes niveles. Genial. Sí. Después pintamos nuestros mosaicos. Utilizamos este molde para hacer los mosaicos. Sí, hermoso. Utilicé estos dos. Utilicé este. Este de aquí. Todos los hicimos con polvo cerámico, pero deliberadamente los quebramos, los rompimos, para que se vea este efecto, como que se están, como que se están, este, avejentando. Aunque no es propiamente un proyecto vintage, es un poco, sabe, chic. Pero lleva también un toquecito vintage deslavado, ¿ok? Entonces, rompimos un poco los mosaicos. Lo que hicimos es que, teniendo la base blanca, pintamos con acrílico blanco. Yo ya los traía previamente pintados en blanco. Y utilizamos una aguada con estos tonos. ¿Cómo lo hicimos? Con nuestro pincel redondo, humedecimos un poco y tomamos en un godete un poquito de cada una de las pinturas. Tomamos un poquito y empezamos a difuminar diferentes tonos. Empezamos a jugar con ellos. Una vez que ya los aplicamos, retiramos un poquito con la toalla húmeda, secamos y pasamos un cepillo seco, pincel seco. Es un pincel que yo utilizo. A mí me gusta más utilizar pinceles de cerda suave. Estén previamente secos. Descargamos un poco de nuestro acrílico blanco o el aborio, retiramos en una toallita el exceso y cepillamos. De esa manera le damos este acabado. Una vez que ya lo tenemos seco, los pegamos, arpamos nuestra composición. Vamos a agregar los decorative chips, que son estos. Los intercalamos en las partes bajas y también agregamos un poquito de gasa, de gasa de curación. Y pasamos un poquito. Andy, ¿lo puedes girar? Porque sabe que la cámara se ve. Ah, ahí está. Disculpa que te... Ah, ahí está. No, no, por favor. Tienes razón. Tomo un poquito de plata, silver, y pasamos por todo el contorno. Creando una sensación de que tiene profundidad. Un poquito más de profundidad. Y voilà. Increíble, increíble. La verdad que te ha quedado maravilloso. Lo has explicado, sumamente increíble, como siempre. Nada, quiero decirte que la verdad que ha sido un placer. Es un placer compartir contigo los live. Eres increíble. A todas las familias tampería, obviamente también. A todas las chicas por estar ahí con nosotros, como todos los live, que sabemos que tratamos todas las semanas. Pero los lunes cada 15 días nos corresponde, nos toca a nosotros. Así que, bueno. Y ahora, nada, ya estamos terminando. Y no nos vamos a ir sin anunciar nuestra próxima ganadora de... Espérate, me voy a poner por aquí. Nos vamos a poner las dos. Así nos ven ahora sí. Andy, ¿te parece si das vuelta a tu cámara? Si nos vemos. Ahí está. Hola, linda. Un poco despeinada. Ay, qué horrible. No se nota. No te preocupes. Y, bueno, vamos a tener que anunciar la ganadora de la pizza box. Sienta por ahí. Así que, bueno, esperamos que tampería, a ver, en el segundo nos ponga la ganadora. Porque eso no nos corresponde a nosotros, sino a eso. Así que, bueno. Tres, dos, uno. Y, guau. Middle Art. Middle Art es la ganadora de la pizza box de esta semana. Nada. Nada. Si está por ahí, que me parece que sí, que la vi, porque siempre está... Sí, sí, sí está por ahí, Valerie. Valerie. A ver dónde están sus comentarios, por ahí, por ahí, por ahí. Si la vemos, nada. Decirle que la felicitamos. Antes de que se cayó de la cinta, se cayó de la cinta, la emoción. Qué hermosa, me alegro que la hayas ganado. La verdad que es un beso enorme para ti, que la disfrutes, que hagas un montón de cosas lindas con ellas y que compartas todo lo que hagas, porque de seguro va a ser maravilloso. Mira, todas las chicas acá te están felicitando por tu pizza, así que, bueno, nada. Gracias. Felices, felices, felices. Andy, ¿qué decirte? Gracias. Nosotros seguimos en el equipo trabajando, nos vemos siempre. Y, nada, gracias por tu talento, por estar siempre, siempre a la orden, por las cosas maravillosas que haces, por trabajar con nosotros. Y a toda esta maravillosa familia estampería, nada, gracias. Gracias a todas por estar, por acompañarnos hoy, que han sido un montón. Y, bueno, y nos vemos pronto mañana. Otras compañeras seguirán al mismo horario haciendo otros live y presentando otras técnicas siempre increíbles con maravillosas colecciones, como nos tiene acostumbrados tampería. Les invito a que me sigan, chicas. Por supuesto. En el horario de todos los martes, tengo talleres en línea, online, que quedan grabados. Este martes tengo uno de Pascua. Sí, lo vi bellísimo, increíble. Un proyecto precioso para hacer, claro que sí. Entonces, la que esté interesada, me manda un mensajito. Ya saben que estoy a sus órdenes, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todas por estar, familia estampería. Y hasta mañana con otras compañeras. Gracias, gracias a todas. Cuídense mucho. Chau, chau. Bye, bye.